Si querés oír la voz de Dios, primero trata de acercarte a la Palabra, de creerla y vas a ver cómo la Palabra de Dios te habla. ¿Saben la cantidad de veces que la gente me dice cómo quisiera poder escuchar a Dios? Quiero decirte que Dios habla siempre. Dios se quiere comunicar, Dios se comunica con nosotros, pero a veces no lo oímos porque no entendemos cómo oírlo. Por eso necesito que aprendas a reconocer la voz de Dios para poder oírlo. Dice la Escritura en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, así habla Dios, y de muchas maneras, así que ya tenemos dos verdades, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo a quien lo hizo heredero de todas las cosas. O sea que en este tiempo Dios nos habló a través de Cristo, Cristo mismo es el mensaje, sus palabras son el mensaje, lo que está en la Biblia es el mensaje. Entonces, Dios nos habla cosas específicas cuando nosotros buscamos, oímos y entendemos lo general que Dios puso en la Biblia. Hay gente que quiere oír que Dios le hable cosas específicas, pero no conoce y tal vez no obedece lo que sí dice en la Escritura y no busca la voz de Dios. Entonces, si querés oír la voz de Dios, primero, trata de acercarte a la palabra, de creerla y vas a ver cómo la palabra de Dios te habla. Una de las maneras más fuertes en la que Dios te habla es a través de la palabra. Estás leyendo un versículo y después uno de esos textos parece como que se vuelve luminoso, parece como que se vuelve más grande, parece que en vez de entrar a tu mente, entra acá y te hace una revolución interna. Esa palabra te dijo algo. Eso fue la voz de Dios que te tuvo enseñando algo. Fue el Espíritu Santo hablándote. Antes el Señor habló por los profetas. En el tiempo de Jesús, Jesús dejó enseñanzas que están guardadas en la palabra y que valen oro. Pero después nos habla por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla o tomando una porción de la Escritura y activándola en nosotros, que es una experiencia que no te la puedo explicar hasta que la vivas y la entiendas. Estás leyendo la Biblia, le pedís a Dios que te explique, vas leyendo, vas entendiendo qué pasó, a dónde fue, de dónde vino. Y por ahí una frase salta y te habla. Ahí entendiste la palabra de Dios. Pero la otra, la más difícil, es oír la voz del Espíritu Santo. Como a veces nuestro Espíritu nos habla y te dice, ¡ay, qué ganas de matar lo que tengo a ese! Entonces, esa es una voz interna. A veces el diablo también nos quiere hablar imitando la voz de Dios. Pero lo fuerte es cuando podemos descubrir que es Dios mismo el que te está hablando y que te habla suavemente y te está enseñando alguna cosa. Entonces, ¿cómo puedo discernir qué es el Espíritu Santo? Te digo, en primera instancia, dándote cuenta si lo que te dice está alineado con la palabra. Si no está alineado con la Biblia y la palabra de Dios, no es Dios el que te está hablando. Puede ser tu propio corazón o puede ser hasta el mismo diablo. Pero si pasa la primer prueba, entonces la segunda es que vas a tener que aprender a reconocerlo. Cuando alguien te habla por teléfono, las voces de las personas familiares te son conocidas al momento. Cuando yo le quiero hacer una broma a mi nieto o a mi hijo o a alguien y lo llamo por teléfono y le digo, les hablo de la policía, me dice, ¡eh, abuelo, te conozco! Porque la voz es reconocible con quien uno tiene familiaridad. Entonces, cuando usted se relaciona cercanamente con Dios y habitualmente oye la voz de Dios, cada vez lo vas a detectar más veces y más vas a disfrutar la dirección clara y concreta de Dios. Oro que Dios te abra los oídos y empieces a escuchar claramente al cielo, que escuches todo lo que Dios te quiere decir. Y una de las cosas que te está diciendo es que te ama. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Amén.